No mames Ay cabrón Güey Fue una enfermedad que fue arrasando con la gran mayoría de las mojas Tranquila, tranquila Tenemos que calmarnos güey Sí Neta, lo de abajo fue demasiado O sea, fue mucho Eso Eh, eh, eh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Güey, ay no ¿Por qué la cerraron? Yo no la cerré ¿No la cerraron? Te lo juro, te lo juro, te lo prometo que yo no la cerré Que vino lo toques Hay una bolsa negra güey Ay cabrón Güey ¿Tienes las chaves? No sé ¿No? ¿Las traigo yo? Güey, ¿y si se les cayeron la venta güey? No Ya no podemos estar entrando otra vez güey Güey, ya Estamos neta perdiendo la corda muy pasada la ensayac Güey, ustedes espérenme aquí güey Yo voy Güey, ¿pero qué va? ¿Vas a buscarlas otra vez en todo el lugar? Güey, si no, no nos vamos a poder ir güey ¿No nos vamos a poder ir? Güey, si no, no nos vamos a poder ir